Bueno, precisamente de lo que estamos comentando recién está el viceministro Luis Uruguay, quien agradecemos su tiempo y gracias por responder. ¿Cómo te va, viceministro? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, a toda la audiencia. Un gusto compartir con ustedes. Bueno, viceministro, recibimos algunas denuncias, quejas de usuarios de empresas que intentan ingresar a la página del ministerio, de hecho lo hacen, pero llegan hasta un sitio donde despiden el número de empresa, usuario y contraseña, pero el sistema, al intentar ingresar, te da error. Me refiero al tema de la suspensión de contrato, que es el paso previo para que pueda IPS subsidiar a los empleados. ¿Qué pasa con el sistema, viceministro? Bueno, justamente, seguramente al mirar la noticia, unos amigos me estaban llamando también, comentando que estaba ocurriendo este problema. Acabo de contactar con el técnico y estábamos mirando justamente acá, estoy frente a la computadora y me está mostrando que no tiene ningún problema el sistema. Ahora, lo que él me dice que puede ocurrir es que varias personas estarían al mismo tiempo queriendo ingresar, o sea, por minuto van subiendo los pedidos de suspensión. Ahora tengo 2.055 en la plataforma, 2.055 expedientes en la plataforma, tengo 650 pedidos en físico que se llegaron a recibir por los correos. Estoy sacando ya, justamente le decía a tu compañera que estoy rodeado de expedientes, tengo 250 pedientes para firmar sobre mi mesa. Realmente le pido disculpas a la ciudadanía si es que existe problemas con el sistema. Como te dije, el técnico está revisando, pero él me dice que no existe ningún problema con el sistema. Acá vamos a hacer uno en tiempo real y no sé si voy a tener un televisor ahí, justamente. Tengo, tengo. Sí. Aparece este aviso, viceministro, de error a tratar de bajar un poco este formulario para cumplir con el proceso que está pidiendo el gobierno en este momento. Si puedes poner la página de error, ahí para que veas. Ahí está. Esa es la página que te da. Cuando ingresas con los datos de administración, de número de patronal y de contraseña, aparece inmediatamente este PHP error sucedido, dice. Lo que nos veo bien es si individualiza la patronal. No, directamente, vamos a la página anterior, si vos estás viendo esto, te da esta posibilidad de nombre de usuario, número de patronal y contraseña. Al completar estos datos, al darle a aceptar inmediatamente, te lleva a la página de error. Sí, bueno, puede ocurrir una cosa, Carlos, ahí. Sí. Hay varias empresas que actualizan sus datos con el ministerio y tengo, en un 80% tengo problemas con las empresas de que actualizaron sus datos con el IPS, pero nunca actualizan los datos con el ministerio. Entonces, cuando la empresa tiene alguna falta de presentación de planilla, comunicación de entrada personal, entonces le va a saltar algún error. Entonces, para eso nosotros habilitamos el número de obrero patronal, que es el encargado de analizar y manejar este sistema para que pueda decirle qué problema tiene la empresa con el ministerio de trabajo. Porque la obligación de la empresa por ley es estar al día con el IPS y también con el ministerio. Estoy recibiendo pedido de suspensión de gente que tiene su trabajador en IPS, pero no tiene registrado con nosotros. Entonces, es un trabajo doble para nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que emigrar la gente que pidió la suspensión y está en el IPS, tenemos que emigrar otra vez nuestro sistema y cargar manualmente. Bueno, entonces, ¿qué respuesta se le da a esa gente que quizás no actualizó sus datos y que quiere hacer este procedimiento? ¿Tiene que entrar en el sistema o un número telefónico, como usted dijo recién, señor ministro? Tienen que comunicarse en el número telefónico que está en nuestra página del ministerio, que es la dirección de obrero patronal. Sí. Y ahí pedir la actualización. Ahí pedirle a... le va a atender el director o funcionario de la dirección para que le pueda guiar y decir cuál es el problema que ellos tienen con nosotros. Y en el caso de que realmente sea una cuestión técnica y que no se pueda, ¿hay otro mecanismo para hacerles llegar a ustedes este pedido de suspensión o en forma de mail o en forma física los documentos, viceministro, para la gente que quizás, bueno, no sea muy bueno con el tema de internet y quiera hacerlo físicamente? En el mismo número de la dirección obrero patronal le pueden comunicarse para decirle y contarle el problema que tienen de manera técnica. A ver, como te digo, yo estoy ahora con el director de la institución y estamos mirando el sistema. Hicimos unas pruebas recién y no ingresó bien. Pero igual usted me dijo que unos amigos suyos también le comentaron el mismo problema. No, me comentaron de que estaba saliendo en la noticia que estaba ocurriendo eso. Ah, ya, ya, ya. Viceministro, ¿podemos hablar de algún promedio acerca de la cantidad de solicitudes que llegan a diario al Ministerio del Trabajo? Y realmente es fluctuante. Hoy pasaron un día, entraron 200 pedidos. Ante ayer entraron 300. Hoy entraron solamente 150. O sea, como es un pedido que se hace de manera online, línea, entonces puede presentar a cualquier hora del día, ¿verdad? Se hace por plataforma, entonces puede presentar a la noche. Entonces mañana a la mañana yo me despierto y encuentro otro número. Pero igualmente no paran de llegar los pedidos lastimosamente, Viceministro, ¿no? Y sí, lastimosamente es así, ¿verdad? Pero para nosotros es una buena herramienta que las empresas estén optando por esta figura debido a que se está cuidando el empleo con esto, porque la suspensión de contrato no implica la desvinculación del trabajador de la empresa. Entonces, el trabajador con esto mantiene su empleo, mantiene su antigüedad, mantiene la cobertura médica y aparte tiene la opción de que el IPS va a subsidiar el salario que no va a percibir durante el momento que esté suspendido. Finalmente, Viceministro, agradeciendo tu tiempo. Una vez que presente o físicamente o en forma en línea, online, ¿en cuánto tiempo el Ministerio del Trabajo despacha ese expediente para que pase IPS y procese el pago? Los expedientes que se presentaron en físico antes de que se habilite la plataforma están siendo migrados actualmente. Como te dije, llevo aproximadamente 350 expedientes resueltos. Los expedientes que se presentan en plataforma ya están en IPS porque estamos trabajando en línea con IPS. Claro. Perfecto. Entonces, lo que me faltaría son los demás 300 que le prometí a la Ministra que en el recurso de esta semana y cargaría todo y ya estaría en la disposición de IPS. Independientemente de eso, estos 2.500 expedientes, 2.100 expedientes que están en la plataforma implican unos 40.000 o 45.000 trabajadores afectados, los cuales IPS ya el día de mañana o pasado, cuando tenga habilitado su sistema para poder pagar, ya puede pagar. Claro. Viceministro, como siempre, agradecido. Gracias. Un abrazo. A ustedes, a la orden. Dale, Luis Oroé, Viceministro del Trabajo, justamente sobre este tema.